Entonces, lo que tienes que hacer es empoderarla con sus propias cualidades que tú ya conoces para que ella o esa persona sepa que tú estás pensando en ella porque realmente sabes lo que vale. Entonces, cuando tú haces mención de lo que esa persona ha logrado, de lo que te ha llamado la atención o de lo que tú admiras de esa persona, entonces es más fácil que esa persona te quiera escuchar y es más fácil que esa persona quiera emprender contigo y quiera ser equipo contigo. Y si entonces tiene su atención, ahora sí, le vas a explicar poco a poco, no así de sopetón y no así de ¡Ay, es que ganamos un buen! No, le vas a explicar poco a poco cómo es que ganamos dinero aquí en Oriflame, cómo es que trabajamos y cómo es que tratamos de que todas las socias que vamos ingresando las mantengamos en un buen nivel, cómo es que nos paga Oriflame cada 21 días por el depósito, te lo das cuenta de tu pedido, qué premios podemos tener, le hablas de los viajes, pero todo poco a poco. Y sobre todo también decirle, nada más que aquí no es como donde te dicen que todo es gratis y que no vas a hacer nada, no. O sea, aquí si tú vas a emprender Oriflame, tienes que echarle ganas, tienes que tener mucha disciplina y tienes que estar siempre pendiente de las personas que tú estás invitando, porque ese es el negocio, es compartir y no nada más meterlas para ganarme los premios o para ganar un solo pedido. O sea, necesitamos gente constante y gente leal, entonces necesitas estar pendiente. Entonces, eso es el primer consejo que tienes que hacer y eso es lo que a mí me funciona cuando tú quieres invitar gente que ya conoces, gente que quieres realmente ver en tu equipo. Incluso puedes conocer gente o verla ahí por ahí que anda bien movida en otras marcas como Better Wear y todas esas marcas que también son de multinivel y no es que te las quieras jalar, sino que ves gente que es muy poderosa y gente que es muy movida que no es que las quiera sacar de su empresa. Le quieres compartir otra manera de ganar, no tienen que salirse de su empresa, pueden estar en donde quieran, pero pueden trabajar también contigo y a lo mejor no las conoces, pero le puedes decir, oye, yo te he visto que andas repartiendo catálogos, que le andas echando ganas, ¿por qué no pruebas también con esta marca? Y puedes irle la mano con las dos y la que te deje más, pues ya, o sea, pero tú vas viendo y vas observando. Y vamos con la gente que no conocemos, con la gente que no sabemos cómo, pues no puedes ir en la calle y llegarles ahí de sopetón. Tengo un video aquí en mi canal que es cómo reclutar en frío o en la calle. Y la verdad es que esas claves que te doy en ese video son muy buenas porque la gente ahora está muy, pues, expuesta al peligro y muy predispuesta a no, a que no se te acerque nadie, estás a la defensiva, entonces es muy difícil acercarte a la gente para que te dé confianza. Siempre que se te acerque alguien, pues piensas que te va a pedir algo. Entonces es muy importante que tú veas este video para que sepas cómo prospectar en frío y cómo captar la atención de esa persona. Espero de verdad que este video te ayude, que estos pequeños consejos te resulten buenos para empezar a crecer tu red. También te quiero decir que gracias a una suscriptora que me dijo que no le gusta que meta otro tipo de información aquí en el canal de Oriflame, que no sea de Oriflame, pues hice otro canal que se llama Pretty Pat, que te voy a dejar en la cajita de descripción. Bueno, ahorita no, al rato que lo edite, pero también te puedes ir a mi último video de los imperdibles de este catálogo y ahí en la cajita de descripción viene el link del nuevo canal en donde pues les voy a hablar cosas como finanzas personales, como que cuida tu casa, cuida la armonía de tu casa, cosas que luego yo les quiero compartir y pues aquí no les gustó que se los diga porque pues aquí no más quieren saber de Oriflame y no hay problema porque yo trabajo para ustedes y si ustedes dicen que aquí puro Oriflame, pues adelante. Pero este canal, pues yo también lo hago para la gente bonita que me quiere y para la gente bonita que yo quiero y les quiero compartir muchas cosas y en especial una sorpresa que les tengo para este nuevo año que va a empezar y esta sorpresa la van a ver en este canal nuevo el 15 de diciembre a la 1 de la tarde. Entonces, quiero que vayas al nuevo canal, te suscribas porque ahorita no hay ni un video ahí pero quiero que seas de los primeros suscriptores. Entonces, suscríbete para que el 15 de diciembre a la 1 de la tarde estés ahí viendo el video, el estreno y la sorpresa que les tengo, ¿ok? Entonces, bueno, espero que este video te haya gustado, te sirva muchísimo y bueno, vamos a emprender Oriflame pensando en los demás y observando. Cuídate mucho, Sabrosulita, te quiero mucho, que Dios te bendiga y pues vamos a empezar con todo esta semana, Sabrosulita. Hasta la próxima, nos vemos, bye.